La idea, en realidad, no se me ocurrió, salió sola. Una vez, escapando de los problemas que tenemos todos los días, todo el mundo, agarré la moto y salí por los caminos de campo, ¿no es cierto?, a despejarme un poco. Y ahí fue que encontré una capilla, una fábrica abandonada, una escuela muy cerquita de mi casa. Digo, ¡guau!, ¿qué será esto? Saqué fotos, la subí al Facebook Personal, alguien me contó la historia y me contó de otro lugar. Y así fui haciendo. Y después creé la página, pero era para un grupo de amigos, digamos, para 11 personas. Nunca pensé que se iba a convertir en esto. Claro, ahora se hizo masivo y a través de todo lo que vos vas capturando, bueno, la gente puede conocer nuestra región, lugares donde a veces los transitamos cotidianamente, el camionero, la persona que ve en auto, en moto, y no se detiene a lo mejor en ese detalle que es ver la historia, ver ese pasado que tiene ese lugar, ¿no? Claro, son lugares que son invisibles a la vista de todos. Están ahí, todos lo vemos, pero a la vez no lo vemos. Mucha gente me dice, ¡ah, mirá, se lo veía siempre! Nunca les presté atención una vez que ven la historia en la página. ¿Y llevas contabilizado un poco qué lugares ya recorriste? Contanos un poco. No, la cantidad de lugares en realidad no. Siempre pienso que es el último y aparece otro y otro, pero me parece genial. Pero la cantidad en sí de lugares no. Pero ya van a ser casi tres años que vengo todas las semanas saliendo a buscar lugares. Y de esos lugares, ¿cuáles son por ahí los que más te llamaron la atención, los que quedan más en la memoria, que cuando vos querés contar, te aparecen así como de la nada? Y los que más me marcaron, el castillo de Frey, cerca de Carcadañá, si lo buscan en Nule, ¿no? Es algo enorme, gigante. No puedo creer que esté abandonado. Era un lugar que tenía cañones, que es verdaderamente una fortaleza. Ideal para un hotel rural y estaría abandonado. O si no, también una vez, de casualidad, leí sobre un puerto en la zona de San Fabián. Y bueno, fui a buscarlo y la gente me miraba medio como que estaba loco, nadie había escuchado del puerto. Hasta que alguien me comentó que en el patio de una casa, sobre el río, había un morronito. Y cuando fui a verlo, el morronito justamente era del puerto, una estatua que había en el puerto. Sí, bueno, impresionante la cantidad de casco de estancia abandonado que uno ve ahí, no puede creer. ¿Y te marcas un itinerario o por semana, bueno, salís así, digamos, pensando como que la moto te lleve donde sea? Y hay un poco y un poco. A veces planeo cuando es muy largo el viaje. Y otra vez cargo a Nasta y mientras cargo a Nasta digo, bueno, salgo para acá a ver lo que hay. Sí. Y contanos, cuando llegás a un lugar, bueno, seguramente uno hace un registro fotográfico, charlas con los vecinos, pensás, digamos, en la historia misma de esos lugares, ¿o cómo es ese proceso? Sí, yo llego ahí al lugar, saco fotos, me voy imaginando cómo podría haberse ido a la historia, a ver si hay alguien le pregunto. Pero más de todo la historia surge después. Yo subo la imagen de la página con una breve introducción, y después las personas, los comentarios me van contando la historia. Y como que cada persona, disculpa, cada persona tiene una piecita de un rompecabezas de la historia. Claro, claro. Y ahí, subiéndola ahí, después se une todo. Claro, claro. Y todo eso, ¿dónde se puede ver? En una página de Facebook, que se llama Siguiendo Caminos, con dos S termina, ahí es donde están todas las imágenes con la historia. Rafael, vos sos de Galvez, ¿qué edad tenés? Soy de Galvez, tengo 42 años, y hace dos o tres años que empecé con esto. Y con un objetivo así particular, digamos, hoy por hoy, viendo todo el resultado de lo que estás obteniendo, que a lo mejor vos no tenías este objetivo en un comienzo, y ahora, bueno, las redes sociales hacen que esto crezca, ¿no? Que se conozca en otros lugares, estás consciente de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que dejándome de poner los caminos, me encontré a mí mismo. Sí, el objetivo hoy es tratar de recuperar todas las historias y lugares posibles, porque ya hay lugares que están en la página que lo han demolido. Y que la gente valore todas esas joyas históricas, el patrimonio que tenemos. Lo lindo sería lograr un siguiente paso, que se logra en el circuito turístico. Hoy más que nunca se ve que el turismo es de cercanía, y tenemos un montón de lugares para desarrollarlo, para potencializar. Claro, claro. ¿Y cuántas localidades ya recorriste? Sí, la verdad. Si te digo, te invito. Un montonazo, sí. Casi a 100 kilómetros de la redonda y 70%. Y acá, por ejemplo, de San Carlos, de la zona de San Carlos, de Galvez, ¿hay algún lugar así específico que lo tenés como referente cuando recorriste? Y en San Carlos yo fui a ahí a Coronel Rodríguez, que me dio el pie para conocer otra historia y otros lugares, cuando escribimos ahí sobre la historia de la estación de 3. Y bueno, ahí tenés un pueblito que vivían, hay dos familias que eran viviendo ahí. También de lo que hablaba del turismo, ahí se resucitaba un boliche de campo, hoy se ve la gente que iría de todos lados. Y después, más acá, en la zona de Gessler, el pueblo de Oroño, que es la ruina de un molino de dinero, estás a una estación de tren que parece un bosque. Claro, claro, claro. Te llena, ¿no? Te escucho y escucho a una persona que, como vos dijiste, ha crecido, se ha encontrado a sí mismo, pero con mucha satisfacción de haberlo hecho. Sí, la verdad que sí. Me gusta el montón, es rescato algo que se pierde, digamos. No sabía cómo explicar lo que yo siente. Yo cuando salgo con la moto los fines de semana, o viajo en el tiempo, o viajo a otros mundos. No sabría bien cómo describirlo, porque en un momento estoy entre unas casonas, y aparece un gaucho caballo, y yo en moto ahí digo, bueno, viajar en el tiempo. Claro. A veces como la estación de tren de Oroño, vos tenés árboles que salen del medio de la estación, te metés medio en un bosque, parece sacado de un cuento fantasía. Claro. ¿Y te pasó así algo insólito, digamos, que vos decís, bueno, no me puede pasar esto, o alguna otra cosa por ahí como que vos recordás? Un susto que hace poquito, venía en moto, había una víbora cruyada, freno la moto, la moto se cruya, y termino poniendo el pie al lado de la víbora en el camino. Y me esperaba el picazón, pero no, me tuvo lástima y se fue. Claro, claro. Bueno, para hacer esto de salir así, a hacer estas capturas un poco, miedo no tenés por lo que veo, ¿no? Mirá, miedo tengo, pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. Ese le lleva de conocer su pedal del miedo. Claro. Y cuando eras chico ya tenías este espíritu de aventura, ¿era algo como que pendiente que lo podés concretar ahora, o no, o se dio, naturalmente? Y cuando era chico iba a las taperas, a las taperas cercanas a jugar, o a explorar, digamos, si no sabía hacer. O agarraba la bicicleta ahí cerca, me iba de un monte a conocer, pero ni que imaginé que iba a resurgir eso. Ahora que me lo decís, me doy cuenta. Claro, claro. Rafael, bueno, como para ir finalizando, ¿te gustaría que todo este registro, digamos, perdure en el tiempo? ¿Tenés pensado a lo mejor recopilarlo de otra manera, socializarlo con la comunidad, a través de las redes de otra forma, o seguir haciéndolo de esta manera como te lo planteaste? Lo que estoy haciendo ahora, porque soy consciente que si un día Don Facebook dice, chao, se borra todo lo que uno logró. Ahora estoy por sacar un libro sobre las capillas rurales del departamento de San Jerónimo. Y mi idea es intentar, a partir de este libro, ir volcando temáticamente diferentes libros en papel, para que no se pierda la forma que hoy se me ocurre.